¿Cómo tú estás? No, es que yo no tengo el teléfono, yo no he podido subir nada ni nada de eso porque tengo el teléfono. No tengo el teléfono y no me sé la clave, no puedo entrar porque se me olvidó y me mandan a... Tengo que ir al correo y toda esa vaina, tú sabes que es un lío, es una cosa. El pleito, eso no tiene que ver nada, ni cuernos, ni cachos, nada de eso. El problema empezó fue porque el mayor es una persona súper agresiva, que él cree que yo, todo estos años, yo he sido la hija de él, abimbándome a golpe a cada rato. Empezó porque íbamos de camino a las romanas, para donde el hermano, ahora mismo yo estoy aquí, me vienen a buscar. Y él, una amiga mía que me está llamando, y él me dice, ¿qué es que yo te he dicho que no hables con ella? ¿Por qué tú hablas con ella? ¿Qué sé yo qué? Yo le digo, pero que eso no hace nada, o sea, eso es mi amistad de mucho tiempo. De yo conocerte a ti, porque es que tú no quieres que yo hable con ella, ¿qué es lo que ellas te han hecho? Si él, antes él se llevaba muy bien con ella, y iban a la discoteca, iban a la casa, las invitábamos, y todo eso. Y él, ahí, el mayor es súper, súper, súper agresivo. Mira, yo llevo aguantando demasiado años de golpe, que todo el que está alrededor de él lo sabe. Todo el equipo de trabajo, todo el mundo, amigos, mi familia, su familia, todo el mundo sabe. Porque yo a cada rato le estoy dando quejas a eso, a su mamá y a todo el mundo. Tú sabes, llega un punto que tú explotas. Cuando una mujer actúa así, como yo actúa ahora, es porque ya yo llevo muchos años de sufrimiento, muchos años de maltrato. Y él metió una galleta. Cuando él metió la galleta, nosotros nos emborujamos, nos emborujamos. Ahí tú viste, pasó lo que pasó. Yo tengo muchísimo cabello aquí que él me arrancó. El primero metió una galleta. Yo tengo dos moldías en los brazos grandísimas. Tengo el cuello ahí con aruñones. Me sacó muchísimo cabello. Entonces, pero no es de cuernos ni nada de eso. Sino, yo mucho tiempo de que el mayor es una persona súper, cuando yo digo súper, súper agresiva y muy controladora. Todos los que están alrededor de él lo conocen y saben cómo es, que yo no estoy hablando mentira. Pero él se puso adelante porque él sabe que ya él me ha hecho tantas cosas que con eso que él me hizo, yo podía ir a la policía. Pero yo no pude ir porque su hermano me trajeron para acá, para las romanas. Yo estoy aquí. Ahora me vienen a buscar mi papá y eso. Pero él se puso adelante porque él sabe que yo le dije que la última vez que él me pusiera la mano, que yo lo iba a meter preso. Y él se está poniendo adelante y eso. Pero no, nada de eso, de que eso fue un problema que surgió de repente. Y fue el detonante de muchos años de maltrato y físico que yo exploté ahí.